El área de conservación La Amistad Pacífico desarrollará diferentes operativos antes, durante y después de Semana Santa, con el fin de proteger los recursos naturales. Aunque los parques nacionales y áreas silvestres protegidas se mantienen cerradas, los trabajos de protección continúan. Bueno, es muy importante que nosotros siempre lo arrancamos unos días antes de que inicie la Semana Mayor, o sea que podemos iniciar que ya a partir de este viernes 3 de abril nosotros ya estamos ya con personal preparado, ¿verdad?, y desarrollando las acciones y se extendería prácticamente, digamos, hasta con los informes hasta el lunes 13 de abril, ¿verdad?, en ese periodo que desarrollamos mucho, digamos, de la intensidad de lo que hemos denominado operativos de Semana Santa. No obstante, hay que indicar que las labores cotidianas de control y protección se mantienen, ¿verdad?, tal vez un poco más disminuidas buscando todos los temas de protección y seguridad de nuestros funcionarios y de la ciudadanía con relación a los temas del COVID, pero seguimos trabajando en apoyo a la fuerza pública, en apoyo a los otros cuerpos policiales, entonces tenemos mucha presencia en las diferentes partes, digamos, de la región, y entonces con fundamento a eso estamos desarrollando nuestros procedimientos y nuestros procesos en procura de salvaguardar el patrimonio natural del Estado, la biodiversidad tanto dentro y fuera de nuestras áreas y nuestras propiedades, que es nuestra misión institucional. El funcionario indicó que el Sistema Nacional de Área de Conservación continúa trabajando y aplicando todos los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud por la emergencia en la pandemia del COVID-19. Muy importante indicar que independientemente de la situación, que nos unimos mucho al tema de la emergencia nacional por el COVID-19, es importante indicar, digamos, que la institución nuestra no está paralizada. Nosotros estamos utilizando y desarrollando muchos de los protocolos que está estableciendo, en este caso, el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República a través de aquellos puestos que son teletrabajables, a aquellas personas que tienen vacaciones las estamos enviando también, ¿verdad?, por un tema sanitario, propiamente, y tienen periodos acumulados. Algunos casos se van a considerar la reubicación de funciones, pero en el resto del personal seguimos laborando y es muy importante indicar que lo que son los operativos que tradicionalmente se desarrollan en la temporada, digamos, de lo que se denomina Semana Mayor o Semana Santa, nosotros estamos desarrollando. El tema de incendios forestales, principalmente las quemas no controladas, también la cacería ilegal y la tala en esas áreas protegidas, además del turismo ilegal. Nuestros guardaparques, nuestros técnicos, nuestros profesionales, estamos, en este caso, trabajando en ardua labor para hacer los operativos de control. Siempre es muy importante saber que estamos en temporada de incendios forestales, por lo tanto, invitamos también a la ciudadanía a tratar de minimizar los temas de quemas no controladas, que es la principal fuente de inición de estos incendios forestales. Lamentablemente, y aún, compañeros y compañeras, el evento de Canal 14, con las circunstancias de lo que es el COVID-19 y la emergencia nacional, pues siempre hay antecedentes y situaciones, digamos, de que encontramos siempre rasgos, ¿verdad?, e indicios de que todavía hay personas que están cazando en áreas protegidas o fuera de estas, en áreas de bosque. Entonces, por supuesto que vamos a desarrollar los operativos para lo que es control y protección, cacería, control de madera en tránsito, porque independientemente, digamos, de la situación, pues hay un sector de la población que todavía aprovecha también a seguir desarrollando ciertas actividades que en algunos casos son propias de las culturas, pero que son normas tipificadas y penadas por ley. Y en otros casos, digamos, quizás también un sector pequeño, pero importante, digamos, aprovechando la situación de disminución de cuerpos de seguridad, pues podría aprovechar esto como un potencial. Algo muy importante aquí es que estamos incluyendo dentro de los operativos de control y protección para esta semana es el control del turismo ilegal, que eso sí lo vamos a desarrollar como parte también del proceso de lo que es tratar de buscar ese distanciamiento social desde que las áreas protegidas nuestras no sean parte, digamos, en este caso hay excursiones y otros tipos de turismo, ¿verdad?, que se está desarrollando de forma ilegal porque están cerradas desde el 18 de marzo y hasta no aviso dependiendo de las circunstancias que nos está manejando, en este caso el Ministerio de Salud. En el ACLAP hacen un llamado a la población a mantenerse en la casa y evitar infringir la ley visitando las áreas protegidas.